¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. No hay duda que Nicki, Nicole y Peso Pluma son una de las parejas más controversiales. De hecho, en las últimas horas han estado provocando rumores de crisis e incluso de separación, luego de que la cantante no compartiera el escenario con Hassan en el concierto que dio en Buenos Aires, Argentina, pero sí acompañara a Bad Yal y a Tambiónica a sus respectivos conciertos. Sin embargo, fue durante su presentación en TikTok In The Mix donde destacó lo enamorado que estaba al enviarle un mensaje a Nicki y Nicole, pues antes de interpretar su tema por las noches remix, Hassan expresó que vive el amor, para luego mostrarle una gran sonrisa a la cámara y darle un beso, creyéndose que este era para la Argentina. ¡Y que viva el amor! Además, fue en esta presentación donde Hassan fue blanco de burlas ante su nerviosismo al no mirar y mantener su distancia de Anita, quien no evitó bailarle mientras interpretaban bellaqueo. Por otro lado, recordemos que ha sido la misma Nicki quien ha admitido que tal vez lancen otro tema juntos, al destacar que la química que poseen los ha ayudado a congeniar muy bien en el estudio de grabación. Nos hemos juntado en el estudio, la verdad, y tenemos mucha química ahí también. Yo creo que al mezclarse lo personal con lo musical salen cosas increíbles. No solo como nos queremos tanto en lo personal y nos admiramos tanto en lo musical. Yo creo que al mezclarse lo personal con lo musical salen cosas increíbles. Nosotros como nos queremos tanto en lo personal y nos admiramos tanto en lo musical. Hay una química como única en el estudio. Siento que nos juntamos más a trabajar porque lo gozamos que por el fin de no tenemos que hacer una canción. Y eso está buenísimo, confesó Nicki. Hay una química como única en el estudio, ¿viste? Siento como que nos juntamos más a trabajar porque lo gozamos que por el fin de no. Aunque fue en otro momento donde Hassan admitió lo difícil que fue trabajar con la Argentina. Debido a que tienen tan buenos versos que no sabía cuál iba a incluir en su colaboración. Me mandaron muchísimas opciones porque ella va al estudio y ella tira y tira y todo es bueno. Entonces a mí me mandaron todas las opciones y yo no sabía qué hacer con tan buenas opciones. Me mandaron muchísimas opciones porque ella va al estudio y ella tira y tira y tira y todo es bueno. Entonces a mí me mandaron... Comentó peso. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.